El colegio está haciendo una apuesta por la cultura, el arte, el teatro, en conjunto por la creatividad. Y necesita un espacio para dar respuesta a todo esto. Lo que queríamos es que no pareciera que había aterrizado una nave espacial en el colegio, sino que formaba parte del colegio y podría haber estado allí desde el principio, tanto a nivel de materiales, reutilizando evidentemente con otro lenguaje el ladrillo, la piedra caliza, que creemos que le ha aportado un toque un poco más contemporáneo al colegio, más interesante, y minimizar sobre todo el impacto sobre los espacios. Reconocer lo que ya existía, que es una estructura de edificios que van generando unos espacios abiertos, pero con una cierta intimidad, una serie de patios. Entonces decidimos que lo que debíamos generar era el último patio del colegio y se va a ubicar detrás de nosotros. Que va a generar un espacio al aire libre, semicubierto por el propio auditorio, que va a dar también la posibilidad de generar actividades al aire libre. No solo se genera un espacio que va a tener capacidad de albergar más cosas que solo un parque infantil, sino además está integrando dentro de ese espacio el polideportivo, es un elemento que ya existe, con un acceso relativamente complicado. En cambio, esta misma plaza, porque yo lo entendería como una plaza, nos va a dar acceso también al nuevo polideportivo. La propuesta tiene tres entradas, una desde el interior del propio colegio, a través del polideportivo, otra desde esta zona que nos encontramos en este momento, a través de las gradas y la rampa, y otra desde el exterior, que genera una entrada independiente. Para nosotros era importante marcar y señalizar muy bien esos diferentes accesos para que los usos que pudieran ser externos y que ayudaran en la financiación del auditorio no generaran ningún tipo de molestia dentro del funcionamiento del colegio. Al fin y al cabo, siempre vamos a mantener un acceso desde el colegio para alumnos, pero incluso los padres no es necesario que accedan al interior del colegio para acceder a los diferentes elementos del auditorio. Porque hay que decir que el auditorio no solo es el auditorio, el auditorio va a resolver algunas concentraciones de uso que se producen en el edificio principal y que van a poder desplazarse al nuevo edificio, y además resuelve una serie de aulas donde se puedan producir diferentes actividades con la idea de que esos espacios puedan ser siempre un poco multifuncionales. Cambiantes según las necesidades que se den en ese momento. El mismo auditorio va a tener dos tipos de butacas, unas destinadas más a la zona de alumnas como espacio de trabajo donde se pueda acceder a un tipo de conferencia, donde las alumnas puedan asistir a una presentación y estén obligadas a tomar unas notas, entonces van a tener sus tabletas y un tipo de asiento más dedicado a espectadores. Además va a haber otra pequeña sala para otro tipo de eventos que no obligue a arrancar todo un sistema de una sala de grandes dimensiones como es el auditorio. Entonces la idea es eso, que haya muchos espacios, que esos espacios puedan configurarse de forma diferente y que pueda dar otro tipo de servicios, además de ese que todos tenemos en mente, que es una reunión de 400 personas que evidentemente no se va a producir todos los días. El edificio va a responder a un uso cotidiano, a un uso diario, tanto interno como externo.